hola a todos y bienvenidos a nopal hack hoy les traigo un super vídeo que nos va a durar todo el fin de semana es como vamos a poder duplicar cada dos o tres minutos es con ayuda con ayuda de un amigo pero bueno es muy muy sencillo lo único que tenemos que tener en nuestras instalaciones dentro de las instalaciones tenemos que tener el carro que vamos a duplicar y tenemos que tener las instalaciones llenas necesitamos estar bueno con un amigo nuestro amigo pues en realidad no tiene que hacer nada nada más se va a subir con nosotros a un carro y ya no no es mucho estamos en nuestro centro de operaciones un carro un lg que es el que vamos a perder entonces bueno vamos a empezar nos registramos como presidentes del club y vamos a contratar a nuestro a nuestro amigo y se fijan aquí le estoy ofreciendo a mi amigo para que se una vamos a esperar que se nos una ya que se haya unido lo que vamos a solicitar cualquier carro de cualquier garaje no tiene que ser ni de las instalaciones ni del centro de operaciones en este caso yo voy a pedir un itali que tengo en el en el en el garaje de oficina se fijan aquí solicito el itali gto vamos a esperar que nos llegue el carro una manera que nos haya llegado el carro lo que vamos a hacer es vamos a ir por el carro vamos a subirnos y vamos a ir por nuestro amigo que está ahí esperando afuera de las instalaciones aquí lo que vamos a hacer vamos a decirle a nuestro amigo que se suba al carro con nosotros y tenemos que dar bueno fijarnos que en el carro tengamos acceso a vehículos todos eso es muy importante ponía que hagamos eso los vamos a acercar como si nos vamos a meter a las instalaciones y nos va a aparecer esto de que las instalaciones están llenas nos vamos a quedar en esa pantalla y le vamos a decir a nuestro amigo que se baje del carro ya que nos diga el que ya se bajó vamos a cancelar la alerta y nos vamos a echar en reversa ya que nos echamos en reversa nos bajamos del carro y le decimos a nuestro amigo que se suba al carro de nosotros y que se aleje aquí ya se sube y se va a alejar un poco ya que se haya alejado un poco lo que vamos a hacer es desde el panel de interacción con lo de presidente del club vamos a solicitar una moto una faja o cualquier moto lo que buscamos vamos a buscar una faja la solicitamos y le preguntamos a nuestro amigo oye te bajo del carro ya nos va a decir oye no no sigo con tu carro sin problema pero si se fijan no nos trajo ninguna moto entonces lo quiere decir que nuestro bugueo funcionó perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es meternos a nuestras instalaciones para sacar el carro que vamos a duplicar entonces nos vamos a las instalaciones y entramos estando dentro de las instalaciones vamos a ir por el carro que vamos a duplicar en ese caso yo voy a duplicar ese y si que tengo ahí arriba entonces vamos a ir por él aquí lo que vamos a hacer es subirnos al carro y lo vamos a sacar aquí ya le dije a mi amigo que se viniera para acá entonces bueno vamos a ver para que vean que placa tiene el carro se fijan tiene terminación 995 y mi amigo ya está aquí al lado con el carro que teníamos nosotros hace ratito aquí le decimos al amigo que se baje y nuestro carro se va a desaparecer se fijan ahí desaparece y pum nuestras placas cambian ahora tenemos terminación 435 y listo ahora lo único que tenemos que hacer es hablarle al centro de operaciones para poder guardar nuestro vehículo entonces lo solicitamos vamos a esperar que nos llegue y vamos a ir a guardar el carro bueno si se fijan ahí ya me llegó vamos a ir a guardarlo aquí se me ocurrió irme por aquí en vez de haberme ido por la carretera pero bueno vamos a guardarlo si se fijan es bastante sencillo este truco si lo malo es que es con ayuda de un amigo pero bueno pero en realidad pueden hacer dos o tres dúplicas y luego le dicen al amigo sale ahora yo te ayudo y que él haga dos o tres dúplicas es muy 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 sencillo no tarda nada entonces bueno ahora nos venimos aquí al centro nos ponemos y le vamos a dar flechita a la derecha para guardarlo y nos va a aparecer la alerta de que lo vamos bueno de almacenamiento completo la aceptamos y listo ya tenemos nuestra primer dúplica hecha vamos a regresarnos a las instalaciones para que vean que nuestro easy sigue ahí entonces bueno vamos de regreso mientras ya saben comentarles si les gustan los vídeos suscríbanse denle like compartanlo con sus amigos todo lo que necesiten o si quieren decir más déjenmelo en los comentarios yo de verdad intento leerlos todos entonces bueno a ver vamos aquí a las instalaciones y si se fijan nos aparece que están llenas pero bueno vamos a darle que sí nada más para que vean que ahí tengo el easy todavía si se fijan aquí tengo los mismos tres carros de hace rato y del otro lado tengo el easy que tenía y los otros que tengo entonces bueno vamos a salirnos y van a ver como el easy que traía el duplicado ya lo tengo aquí afuera y vamos a hablarle al mecánico para que vean que el carro que pedimos al principio tampoco se pierde aquí tengo bueno le hablamos al mecánico y vamos a irnos aquí al garaje de oficina y aquí lo tengo y tal IGTO si se fijan no se pierde nada lo único que perdemos es el LGRH8 que tenemos en nuestro centro de operaciones y pues bueno eso es todo el vídeo por hoy espero les haya gustado ya saben si les gustan los vídeos suscríbanse denle like compartanlo con sus amigos de verdad no tiene idea cuánto me ayudan cada vez que lo comparten cada vez somos muchísimos más y entonces pues quería agradecerles y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao